... Albeldenses y Gatuñas Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Aquella metáfora tantas veces cantada por el gran José Mari y coreada por todos nosotros mechero en mano ha inspirado este plegón En primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Albenda que a través de su contenta de deporte esporte más conocido por el marco le ofreció un plegonar el inicio del tan importante día Menudo mal roto Gracias a Frank, mi redactor jefe Y a todos los que apoyasteis a través del enlace en Facebook yo también quiero que el chino dé el plegón de fiestas Tal vez haya sido esto último unido a que por todos he sabido que me gusta más la fiesta que un tonto en la gorra cuadros y que cobro bastante menos que cualquier político en cualquier caso en cualquier caso aquí estoy lleno de orgullo para enviaros un mensaje de juventud respeto y ganas de disfrutar de una fiesta tan especial y ya que se trata del pregón del día de la juventud comenzaré contándoos lo que yo pienso sobre la juventud para mí la juventud no la marca ese documento que nos dice el año en que nacimos la juventud se lleva dentro de cada uno no es una cuestión de edad sino de ganas de vivir y de salir el ejemplo más claro un servidor con 37 tacos aquí sigo dando el callo con lo duro que salir de fiesta porque la juventud se demuestra día a día y eso lo sabemos perfectamente en Albelda pero desde aquí quiero pediros que además de demostrarlo participando y disfrutando de los actos propuestos para este día lo transmitáis a todos aquellos que os rodean durante el resto del año dentro y fuera de Albelda eso nos hará mejores y ser un pueblo más unido y hablando de todo un poco ¿sabíais que más de 2.500 años tiene la tumba de Tutankamón? y 8.846 metros tiene la cumbre del Everest este dato facilita por Javier López ¿y qué? aquí tenemos la peña que cuando vuelves de un largo viaje al verla iluminada en lo alto del pueblo te hace casi tanta ilusión como ver a tu madre no olvidemos los tres aviones el frontón de la iglesia las bodegas las piscinas la plaza de arriba la boquera y otros emblemáticos lugares que han llenado nuestra juventud y nos seguirán naciendo mientras sigamos siendo jóvenes pues sea así toda la vida no quisiera pasar por alto la gran tradición musical envidia de medio mundo desde las prestigiosas el grupo de danzas los raiteros y la coral con sus homenajes a la Virgen de Bueyo ya en esos San Prudencio hasta aquellos temas como que bonita es Cuba mi novia es gorda una piedra en el camino y sin olvidarnos de ese día de cinco que todos hemos cantado bien angelito todas ellas forman ya parte del patrimonio artístico de nuestro pueblo diga lo que diga Ramoncí y las SGAE pero que os quede claro lo mejor que tiene este pueblo es su gente porque aunque nos llamen gitanos blancos y los guardias nos cierren los bares a medianoche nos da igual nosotros sabemos que somos buena gente y el que viene de fuera repite y es que como resistirse a volver a degustar unas chuletas al Sarmiento y un chaparrazo de vino en la bodega y a delictarse de las mejores cerezas peras melocotones del mundo y el ir por la calle con ese típico saludo de ¡Bien! ¡Que vino! y que al día siguiente sepa todo el pueblo lo que has hecho la noche anterior esos son los encantos de nuestro pueblo que sí que se nota a la lengua que soy muy de albenda y yo eso que estuve a punto de irme a vivir a Logroño ¿Qué pensaría San Prudencio sin verme en las fiestas? ¿Y San Marcos sin verme haciendo el rancho en la ermita? ¿Y la paella esa que no salta pero como si lo fuera? Así que qué suerte la mía que mis padres de cubo de Benavente llegaran a este pueblo donde está la buena gente ¿Tú gan bitcoin debo? Lleva ¡Lleva número 3! ¡Lleva número 3! ¡Lleva número 3! Lleva número 3! Gracias.